La preocupación ha estado centrada en los cambios que tiene el sistema en su conjunto y cuál es la forma en que estos distintos componentes o elementos del sistema se comienzan a coordinar o entran en conflicto entre sí y todo eso afecta la calidad del proceso educativo. En el caso de Chile, hemos vivido desde el año 90 una reforma educativa muy importante que ha intervenido en distintos aspectos, siendo los principales cambio curricular, también hay un aumento en la jornada escolar en términos de horas, aumento de horas de clases, infraestructura, apoyo a profesores, etc. Pero en el año 2006 hubo un movimiento estudiantil muy importante que prácticamente paralizó el sistema escolar y su gran demanda fue que queremos más calidad. Fue un movimiento estudiantil que provocó un debate público y que hizo reflexionar a la sociedad chilena hacia dónde vamos con nuestro sistema educativo. y fue la primera vez desde casi 30 años atrás que se organiza una gran conversación pública sobre los problemas que tiene nuestro sistema educativo y los principales desafíos o caminos de acción. Para enfrentar esta discusión que fue muy amplia y prácticamente el sistema educativo estaba detenido, la presidenta de la época, Michelle Bachelet, organizó una comisión asesora presidencial y a la cual invitó a representantes de los estudiantes, de los gremios de profesores, de sector empresarial, académicos, etc. a conversar sobre el tema y a producir un documento que planteara sugerencias para políticas públicas. Tuve la suerte de participar en esa comisión y durante tres meses trabajamos en forma muy intensiva un grupo de 80 personas de distintas posiciones sociales, culturales, modas de ver las cosas y se llevó a un documento que generó, que tiene muchos elementos de consenso y también elementos de disenso con respecto a los desafíos de las políticas educativas en este nuevo siglo. Ese informe fue entregado a la presidenta de Chile en su momento pero con la mala suerte de que justo en ese mismo día en que se entrega el informe es el día en que muere Pinochet. Entonces, la noticia del fin de este trabajo de esta comisión como que quedó subordinado y por eso no pudo como continuarse el debate público pero fue como sintomático también porque fue como una señal de un cambio de ciclo porque precisamente el objeto principal de este informe y de esa comisión fue cuestionar y proponer cambios de todas las leyes educativas que dejó el gobierno autoritario de Pinochet. Entonces, desde esa época, desde el año 2007 estamos viviendo una serie de cambios principalmente institucionales. Tenemos una nueva ley general de educación que ya se está comenzando a implementar y aún sigue en debate en el Parlamento otra ley que es la de creación de un sistema nacional de asesoramiento de la calidad de la educación y esta ley genera nuevas instituciones una que se va a llamar Agencia de Calidad de la Educación que va a ser la encargada de evaluar el sistema educativo darle seguimiento y dar apoyo al establecimiento para mejorar la calidad y otra agencia que se va a llamar Superintendencia de Educación que básicamente es una agencia que va a controlar y supervisar todo lo que tiene que ver con las normas, reglas y uso de recursos del sistema educativo. En Chile, nuestro sistema educativo es particular porque el Estado financia también al sector privado y hay escuelas privadas que reciben subsidios públicos y que hasta el día de hoy esas escuelas privadas no tienen mucho control y fiscalización sobre el uso de los recursos entonces esta nueva ley va a generar la importancia de mayor supervisión de esa gestión. Entonces, estamos viviendo cambios bien importantes a nivel institucional pero obviamente que cuando uno comienza a ver lo que es la práctica la realidad concreta está muy lejos de estos deseos o estos acuerdos que existen a nivel macro político y de las leyes porque para implementar estas leyes tenemos que tener un Ministerio de Educación como muy puesto al día con respecto a estos temas y el Ministerio de Educación es una cultura compleja donde hay sectores más tradicionales hay una concesión burocrática de la organización hay sectores más modernos entonces es una problemática organizacional al interior del Ministerio de Educación para poder implementar estos cambios legales que colocan un nuevo estatus al Ministerio de Educación pero también en nuestro sistema educativo las escuelas son administradas por los municipios y no por el Ministerio de Educación entonces los municipios tienen un rol muy importante en lo que es la gestión del sistema educativo público y en la implementación de las políticas y también los municipios tienen contradicciones y tensiones con el Ministerio de Educación y conflictos conflictos que van desde temas de recursos diferencias de criterio de política de implementación evaluaciones etcétera entonces tenemos otro mundo completo lo cierto que es los municipios y cómo gestionan la educación y cómo actúan y interactúan con el Ministerio de Educación entre estos cambios y por último tenemos lo que son las comunidades escolares donde están los profesores equipos directivos y los estudiantes donde también hay otro mundo de relaciones y de conflictos porque los modos en cómo le llegan los recursos o los modos en cómo son evaluados o presionados para obtener estos resultados son muchas veces cuestionados por los mismos establecimientos por ejemplo estas nuevas leyes definen que si una escuela tiene sucesivos malos resultados en las evaluaciones bueno es una escuela que a lo mejor debería cerrarse o debería ser intervenida entonces este es un gran tema de discusión desde los profesores y directivos de las escuelas entonces esta es la problemática que nosotros llamamos de la gobernanza es decir cómo frente a cambios tan importantes como los cambios institucionales también nosotros cómo estos distintos mundos o instituciones ministerios municipios escuelas interactúan de un modo positivo para enfrentar sus problemas sus conflictos nosotros asumimos que los conflictos son parte de la vida y parte del sistema por lo tanto no hay que sacarle no sé no hay que enfrentarlo cómo enfrentamos los conflictos de articulación y de coordinación entre las distintas instancias y al mismo tiempo cómo generamos una perspectiva compartida para enfrentar problemas comunes pero donde los actores como están ubicados en distintas posiciones distintas jerarquías con distinto poder distintas visiones de las cosas tienen a la vez legítimas diferencias entonces hay todo un proceso de construcción de acuerdo y de consenso que son muy importantes porque si no ocurren los cambios quedan paralizados y detenidos frente a estas tensión o diferencias que hay en un proceso de implementación entonces esto en otro juicio muchas veces estos temas no nos vemos estamos preocupados de temas de la formación de profesores de los currículos de las evaluaciones que son aspectos muy relevantes pero no nos preocupamos de lo que es la política en el sentido de hacer la política de las implementaciones y donde hay muchas interacciones negociaciones conflictos que debemos enfrentar de un modo también pedagógico y cultural para generar una buena disposición y un trabajo coordinado de todos los actores para que las políticas tengan buenos impactos y efectos en la realidad de la escuela que es donde nos interesa entonces esta es una problemática que nos interesa mucho y que acá estamos viviendo de un modo muy particular en este momento que nos interesa y que nos interesa